¡Suscríbete al canal! Muset, Gaius y también a Tipo porque Tipo es muy grande Y para esta nueva aventura contamos con la ayuda de dos nuevos héroes Una niña de lo más misteriosa Y también con la persona que tiene el destino del mundo en sus manos Así que... No alarguemos más la espera ¿Esto es así? Muy bien... ¡No! ¿Es la fecha de la esquina de la pieza? ¡Es la fecha de la pieza! ¡Esa es la fecha de la pieza! ¡¿Esa es la fecha de la pieza? ¿Se ha sufrido? ¡Esa es la fecha de la pieza! Hmm, veo que tienes un grupo de combate similares. Y yo y definitivamente somos hermanos. Y sí. Tengo toda la fuerza. ¿Te piensas que te harás hacer el testeo así? No me hagas llorar, Luger. El testeo es malo. Descubremente malo. Y la gente está malos. Malos para nos arruinar todos. Ustedes llegan a entender. Esta es nuestra cruz. Las guías de la esperanza que brindan la cruz en nosotros un armón de muerte. Es un chie y un lance que pierce el espacio y el tiempo. Los souls encirclean el trono del Void. Las frases de la historia llegan a la infinidad. ¡Suscríbete! Tú solo tienes que hacer la decisión, hermano. Todo lo que pasa en esta única opción. No solo tu vida, pero el trato del mundo entero. ¿Tienes lo que es necesario para destruir? ¿Puedes elegir? ¿Puedes pasar el testeo? ¡Puérdame, Luger Krasnik! ¡Puérdame, Luger Krasnik! ¡Oh, mierda! ¡Aquí se ha quedado dormido! ¡Aquí está! Los engranajes del destino Estas cerradas un poco de cerca, ¿no? ¿Puedo recordarte de que esto es la entrada de Entrance de la Corporación de la Corporación? ¿Sabías que este es el examen de ingresos? Hmm... Si Julius lo sé... Lo sé, hermano. Vaya... Veamos esto... Vale... 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 No me llamas a eso, no hoy. Hoy, soy tu proctor. Las casas de familia no te ganan un salario de pasos, así que ponlos aside. ¿Huh? ¿Puedes? ¿Ya tienes un sueño? ¿Cómo estás? ¿Que has pensado que te has matado? ¡Pues, sí! Sí, ya que estamos, vamos a ser sinceros. Vamos a decirle que... Tuviste un sueño raro en donde te mataba tu propio hermano. ¡Wow! La verdad es que eso suena... Suena muy raro. Muy raro. ¡Muy raro! Vale, venga. ¿Vas pensaste que te has matado? ¿Puedes? Bueno, si sigues decimando mi almuerzo de tomate de tomate, entonces el sueño tendrá que ser verdad. ¡Ah! ¡Solo! De todas formas, es hora de despertar y sentir la realidad. Vamos a empezar, ¿no? Hemos testado aquí, en el área de entrenamiento. Estas cavernas se desplazan hacia los límites de Tri-Glef. Podrías ir directamente a la ciudad de aquí. No, pero no. Es un error automático. Aquí, tus armas. ¿Puedes? Hmm, veo que tienes una guerra de combate similar. Definitivamente, hermanos. El examen es combate en vivo. Llamas a cinco de los monstruos en la área de entrenamiento y regresas antes de que tu tiempo salga. El Spirius no es liable a ninguna enfermedad que se mantiene durante el examen. Pero entre nosotros, si las cosas van mal, tengo tu cara. Tienes un hermano. 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 ¿Se puede declinar para defenderse? Tienes un hermano. ¡Pulsa cuadrado cuando te estén atacando! ¡Pulsa el L y el Juistick para dar pasos rápidos hacia adelante y hacia atrás! Recuerda tus fundamentales. Por tipo, puedes que te acerque una responsabilidad. Acompañar esta responsabilidad, o sea, laranjo. ¡Ajure! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hmm, pero hacia niño estaríamos cerca de una bruja que no hubiera sided con un fuerte primavera ¡Nos no droga nada está desde todo el país! ¡sidedos embargo! Está hermosa. ¡S excusa! ¡Bien! ¡SRadios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! Cinco monstruos se hanetyado. El candidato ha cumplido el as merging. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi herido! ¡Aquí, hazlo! La decepción es un lugar común en la batalla. ¿No pensabas que era suspicioso la forma en que apareció justo fuera de nada? Estuvimos probando tu análisis situacional. Luger Kresnik, has falado. Yo... Luger Kresnik, has falado. ¡El! ¡Espera ahí! ¡Lleguiste a la escalera! ¡Ale, después de él! Espera, ¿este reloj? Tienes que ir allí, sin importar lo que sea que sea. Bien, prometo que iré. ¡Claro! ¡Arriba al tren, y luego a Kanan! ¡Suscríbete a él ahora! ¡Suscríbete a él ahora! ¿Qué es tú? Te encontraré ahí, prometo. ¡Jotty! 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 ¡Se salió! No importa. Él es la chica. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Para daño? ¿Te has mostrado una convicción inamovible de no borrar el archivo? Mira... ¡Yo nunca borro un archivo! ¡En la vida! ¡Eso vamos! ¡Ni muerto! Y sobre todo, no borraría nunca uno de mis archivos de Xilia. ¡Nunca borraría ninguno de mis archivos de esa aventura! ¡Nunca! Te ofrecemos un complemento de cierto estudiante de medicina. Mmm... Sutil. Esto habrá un costado de guardar los archivos de Xilia. ¿Por qué? Te ofrecemos un complemento basado en el señor de los espíritus. ¡Sutil también! Por aquí ya estoy acomodando con el señor de los espíritus. Bueno... ¡Para conmemorar tu sentido de la justicia te ofrecemos el complemento de cierto personaje... ...que tiene el cabello largo y negro. ¡Que te has visto! ¿Por qué la cruz de la justicia podrá ser? ¡Es el de los que no están en la casa! ¡Es el de los que no están en la casa! ¡Es el de los que tienes que hacer! ¡Es el de los que no te han hecho! ¿Qué te pasa? ¡¿A la que sale! ¿Eso es lo que pasa, mi hermano? ¿Pero no? ¿A la que sale? ¿Tiene que ver? ¿A la que sale? ¡Eso es lo que sale! ¿Eso es lo que sale? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Marry! Es Milla... En tamaño divertido. ¡Ay qué cosa más linda! ¡Y mini Jude! ¡Es Jude! ¡Eyy Jude! ¡Jo, vaya! Esto sí, vale. Y Sophie. Portátil achuchable adorable. ¿Qué más se puede pedir? Y Peligro Junior... ¡Ostensión! Me he leído el video de que se queden... ¡Lo estoy despejando! ¡Puedo estar, Kato! ¡Pero iré a la estación o llegaré tarde al trabajo! ¡Eso es un héroe! ¡Solo hace falta verle! ¡Es un héroe! ¡Por favor! ¡¿Cómo no le das el trabajo a tu hermano, Julius?! ¡Tío! ¡Eso no se hace! ¡Ludger se merecía el trabajo sí o sí! ¡Eso es un héroe! ¡Eso es un héroe! ¡Claro que no! ¡Ni pensárselo dos veces! ¡Ludger, tú eres muy grande! Pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. ¡Espero que os haya gustado! ¡Hasta la próxima!